Vamos a ver esto del código que me parece interesante. Es una pregunta muy buena. El any versus unknown. Y quiero que vean algo. Quiero que vean algo. Si yo te digo const a es igual a... Vamos a ponerle any. Bien. Y esto le digo que es 10. Si yo después digo... En vez de const, let. Así lo modificamos. Y si yo te digo a es igual a true. Funciona. ¿Por qué? Porque es any. Es cualquier cosa. ¿Sí? Es cualquier cosa. Pero... Si yo digo... Por ejemplo... Const suma. De vuelta. Le pongo esto. Estoy tratando de acordar. Pensando un ejercicio en el momento. Un segundo. Vamos a ponerle que acá... Ya any es un number. Acá esto, por ejemplo, es un number. Y acá, bueno, return... Sí. A más B. Esto está horrible. Ahora. Bien. Tenemos esto. Si yo digo suma. Y digo, por ejemplo... Acá. 10. Y ahora pongo A. ¿Qué pasó? ¿Esto qué es, gente? ¿Esto qué es? Any. ¿Y esto? Un number. Y suma solamente debería permitir numbers. Pero... ¿Me está dejando? ¿No? Miren ahora esto. Si yo acá le pongo que esto es un string... Ahora sí me dice... Ah, no. Esto es un string. ¿Qué estás haciendo? ¿Bien? Entonces, la principal diferencia entre any y unknown... Es que any es cualquier cosa. Mientras que unknown es... No sé qué es esto. ¿Y sabes para qué sirve? Para algo fundamental. Para algo fundamental. ¿Qué es? Casteo. ¿Bien? Casteo. Acá, por ejemplo... ¿Qué es lo que me está diciendo? Gente. String no es asignable a tipo number. Perfecto. Y si yo acá le pongo... Esto es unknown. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno. Es... Uy, perdón, perdón. Es que cuando nosotros... Hay veces que estamos trabajando con entidades... ¿Sí? Que son bastante complejas. Como por ejemplo... A ver... Estoy pensando. A ver qué podemos hacer. Suscríbanse todos a este hermoso canal. Ah, estoy tratando de pensar... Un ejempliño acá. Esto lo podríamos hacer, ¿eh? Vamos a ver... Mirá, Copilot... Un... Estoy pensando, ¿eh? Sí. Vamos a poner un sum unknown, por ejemplo. Y acá lo vamos a cerrar. Y acá vamos a poner... Return. A más B. Perfecto. B es de tipo unknown. No sé lo que es esto. Mirá la diferencia, ¿eh? Y en y sí. Me permite. ¿Por qué? ¿Por qué acá sí me deja y acá no me deja? Porque B no tiene tipo. No se sabe lo que es. E ni es un tipo. Es todo. Puede ser cualquier cosa. Entonces lo que eso significa es... Que unknown tiene que ser tipado. Entonces, ahora yo voy a poner, por ejemplo... As number. ¿Sí? Mirá lo que dice. B es de tipo unknown. ¿Sí? Vamos de vuelta. No me lo permite. Ahora, ¿qué pasa si yo hago algo como... A ver si me acuerdo, ¿eh? Si esto funciona. Hace mucho que no hago TypeScript. Miren ahora cómo me lo permite. ¿Sí? Ven cómo ahora funciona con unknown. ¿Se entiende? Entonces, me obliga a tener que castearlo. Porque yo no sé lo que es. Y TypeScript dice... Hermano, vos te das cuenta que yo no sé lo que es esto. Y si vos no me decís qué es esto, yo no te lo puedo utilizar. Porque puede ser que estés rompiendo toda tu lógica. Mientras que con any... Porque te estoy diciendo... Esto puede ser cualquier cosa. Y mi lógica lo soporta. ¿Bien? Yo lo estoy obligando. Yo lo estoy obligando. A decir... Cualquier cosa que venga acá va a funcionar. Porque mi código es increíble. Mientras que con unknown... Le estás diciendo... Yo no sé lo que hay acá. Entonces... Hay que controlarlo. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Eh? 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 Es más, ¿saben lo que hace mucha gente? Hace cosas como esto. Si el tipo de B es un number, lo devuelve. Por ejemplo. ¿Bien? Y esto sí que funciona. ¿Ven cómo funciona? ¿Y por qué esto funciona? Porque lo estás controlando. Estoy controlando que el tipo de B sea number. Y como es un number, ya no es unknown. Ahora es number. Ojo. Ojo. Y otra cosa que hace mucha gente, y lo hago yo también, es esto. Const Not unknown B as number. Y ahora sí, return A más not unknown. Y ahora sí que funciona. Pero ojo. Porque esto no debería ser así siempre. ¿Por qué? Yo voy a poner if, por ejemplo. Si type of B es number, lo que vimos de 100. ¿Bien? Yo lo casteo ahora también. Lo podría castear acá, o lo podría castear en otro momento. Hay diferentes formas de hacer esto. ¿Sí? Pero bueno, para que sepan. Hay diferentes formas de hacer esto. Y ahora sí que esto sí funcionaría al suma unknown. ¿Bien? ¿Perfecto? Miren. Es más. Si yo ahora acá saco esto, dejo que esto sea, y pongo suma unknown. Funciona. Perfecto. Porque lo tengo controlado. Me da igual que sea any, o que sea lo que sea. ¿Sí? Funciona. Porque lo tengo controlado acá adentro. Pero está controlado por mí. Esa es la diferencia. Mientras que, qué sé yo, dejo con any, y dejo que en vez de unknown acá es any, de vuelta. TypeScript me permite estas cosas. Nos vimos.